Era tal el terror que los personajes viven para evadirse de la realidad y del sufrimiento que están viviendo por las noches cuando se juntan y están en la intimidad, se cuentan historias, historias que les hacen evocar un mundo de fantasía, de un imaginario en el que la libertad es lo que prima y la serie se traslada a esas imaginaciones para evadirse de toda esa realidad. Y luego aparte, todo es el recuerdo de una persona que sufrió de primera mano lo que estamos contando.